¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política Últimos días marcados por la muerte de Agustín Edwards Tranquilos, que no voy a dedicarle el programa entero a él No, porque yo creo que ya están chatos de escuchar sobre el caballero Porque, bueno, han salido en televisión, en la radio, en todos los medios En columnas, artículos, documentos Han salido en entrevistas de él Han salido un montón de opinión y comentarios de gente de clase política Gente, sobre todo de la UDI, bien agradecida de él, obvio Porque muchos de ellos trabajaron en el Mercurio que él dirigía, etcétera, etcétera Bien Lo único que voy a decir sobre él es lo siguiente Si bien es una persona que viene de esas familias poderosas que hubo en Chile Oligárquicas del siglo XIX Porque la familia Edwards, en realidad es famosa desde su tatarabuelo Mis abuelo, tatarabuelo, no me acuerdo perfectamente Y creo que esos fueron los tiempos de Portales Si la memoria no me falla en este momento Porque no me puse a revisar nada antes de hacer esto Él tenía claro Qué era tener el poder político Y cuando digo poder político no me refiero a Tener la mayor cantidad de riquezas posibles Porque con ellas puedo comprar a quien quiera Puedo comprar lo que quiera y hacer lo que quiera Que es como lo que yo creo que en este momento debe pensar Sebastián Piñera Tampoco es tener el gobierno, la presidencia O tener cargos importantes en algún partido, no Tener poder político Según lo que él podría entender O lo que podría entenderse según lo que él hizo en su vida Es tener los contactos, tener las influencias Tener los apoyos necesarios Para tener todo, todos los recursos económicos Logísticos, militares De toda índole Para poder cambiar el ritmo de un país Y él lo demostró Teniendo los contactos necesarios con la CIA Para poder derrocar el gobierno en la unidad popular Él fue un artífice De la caída Del gobierno de la unidad popular Entonces Digamos que Si uno se pone a leer lo que fue su biografía Y muchos detalles Y quizás a muchos no les guste Porque claro, van a encontrar que es un facho Que es de derecha Claro, porque la gente que hoy día Muchos de ellos que fueron Chicago Boys O hoy día están simplemente Son avejentados en la UBI Trabajaron para él Se formaron profesionalmente con él Y a él le deben mucho Pero si uno aprende mucho Puede ver la historia de Chile Desde otra perspectiva Que quizás uno desconoce O de repente tiene que ir leyendo De todos lados Para ir sabiendo Yo no soy experto en el tema Pero bueno Es algo que quizás Alguno de ustedes pueda hacer Bien Eso es todo lo que tengo que decir Sobre Agustín Edwards Ahora vamos a pasar A otras cosas que yo tenía en mente Hablar antes de que esto pasara Muy bien Vamos a hablar de Otro caso que Está pasando Que Hay que tratar de no olvidar Yo sé que la gente De repente Con todos estos temas Se les va olvidando Porque no tiene memoria Simplemente no le importa Y solamente lo tienen en mente Cuando sale en la televisión O sale en los diarios O en Todos los medios que uno escucha Suele escuchar Incluso en las redes sociales ¿Qué es esto de que Se sabe Que El director de servicio Impuesto internos Que era Michel Yorrat Recibió presiones del gobierno Desde el Ministerio Interior Que entonces estaba dirigido por Peña y Lillo No sé si se acuerdan de él Para Que los casos De Soquimich Y Sobre todo de Soquimich Y los del caso Cabal Desaparezcan de la pared Bien Hay que tener una cosa Bien clara En Chile Esto hay que verlo más Como un caso de fondo No solamente por el hecho De que aquí tenemos Penas de fraude al fisco De malversación de fondos De De Campañas electorales Con recursos cuestionables No solamente por eso O Enriquecimiento ilícito Todas esas cosas No solamente lo penal Lo jurídico Sino que aquí hay algo De fondo Que yo creo que nadie Ha reparado mucho No sé si no lo quieren ver O no lo han visto No sé O simplemente no le interesa ¿Qué es? El hecho De que este sistema político Desde que fue concebido No presenta Separación De poderes Uno de los requisitos Fundamentales Es que junto Con que La ciudadanía Elija Los representantes Permiten que esto Sería una democracia Representativa ¿Ya? No hay separación De poderes ¿Ves? Bien ¿Cómo se explica eso? Porque Los cargos Más importantes Del poder judicial Que son El presidente De la corte suprema El fiscal nacional No son electos O sea Son electos Perdón Bajo La interferencia Del presidente De la república Es decir El representante El ejecutivo Y el senado Como representante Del legislativo Es decir Dos poderes Que deberían estar Separados del tercero Eligen A las máximas autoridades Del tercero No me creen Puedo probarlo Algunos de ustedes Bueno Si puede Busquen internet En En google Pongan la barrita De google De búsqueda Constitución Política De chile 1980 Y busquen La versión Actualizada Al día de hoy ¿Ya? Esa constitución Que algunos repudian Porque se hizo En la tiranía Fue en el gobierno Pinochet Que fue Echa por Guzmán Que es un plebiscito Fraudento Esa Y que nos rige Hasta el día de hoy Tiene unos artículos Que yo creo Que son muy decidores Sobre esta materia Por ejemplo Artículo Déjame buscarlo Estoy buscando aquí Yo le tengo la versión Escrita Este artículo Que siempre He estado Dice Artículo 85 El fiscal nacional Será designado Por el presidente De la república A propuesta En quina De la corte suprema Y con acuerdo De senado Adoptado por Los dos tercios De sus miembros En ejercicio En sesión Especialmente Convocada Al efecto Es decir Que el fiscal Nacional Se elige Por la aprobación Del presidente De la república Y ratificada Por el senado Dicen Después sigue diciendo Que si no es aprobada Por el senado Bla 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 Pero básicamente Para que me entienda El fiscal nacional Hoy día Jorge Abbot Él se eligió Creo que hace dos años atrás Más o menos Ya no me acuerdo Si fue el 2016 O el 2015 Pero la cosa es que Cuando él fue electo La corte suprema Tiene una quina Bachelet recibió esa quina Y dijo El más idóneo Es Jorge Abbot Y eso tiene que ser Ratificado por el senado Y como son dos tercios Y obviamente La nueva mayoría Tiene dos tercios Fue aprobada también Con senadores De la oposición De Chile Vamos Entonces es un Fiscal nacional Que si bien puede estar Inclinada la nueva mayoría No puede generar Más O menos Discordancias Con el sector opositor Y es imposible Que Una coalición Tenga dos tercios Y que dependen De la otra Para eso ¿Ya? Si seguimos Revisando esta Constitución Nos vamos a encontrar Con algo parecido En el capítulo 6 Poder judicial Déjame buscar ¿Qué artículo es? Ya Artículo 78 Bueno dice La Corte Suprema Se compondrá De 21 ministros Si suena un pito Es porque El problema La alarma Que no le podía arreglar La Corte Suprema Se compondrá De 21 ministros Los ministros Y los fiscales Judiciales De la Corte Suprema Serán nombrados Por el presidente De la república Elegidos De una nómina De 5 personas Que en cada caso Propondrá la misma corte Y con acuerdos Del senado Es decir Lo mismo Que tenemos Con el fiscal nacional Los miembros De la Corte Suprema Incluyendo el presidente Son elegidos Por el presidente De la república Con acuerdos Del senado Es decir Pasa por el poder Ejecutivo Y poder legislativo ¿Ya? ¿Por qué sacó esto A colación? Ojo Estos son artículos Que yo creo que siempre Existen en la constitución Si mal no recuerdo Esto no estuvo contemplado Ni en las reformas De Lagos Ni en las reformas Del 89 ¿Ya? Obviamente Fiscal Nacional En algún momento Que no existía Fue creado en el año 97 Pero obviamente En el 2005 No fue cambiada esta opción Ni siquiera el mecanismo Porque el cual fue electo Puede que a lo mejor Haya variado un poco La votación del senado No No me acuerdo Pero La esencia es la misma Pasa por el poder Ejecutivo Y legislativo ¿Por qué sacó esto A colación En este momento? Bueno La razón es simple ¿Por qué? Si los mismos La misma clase política Que está en el congreso Está siendo investigada Por Casos de Malversación de fondos De fraude al fisco De campañas Pagadas con recursos Cuestionables Etcétera Etcétera Lo que es el caso Penta El caso Cabal El caso Bueno El caso Sokimich El caso Corpesca El caso Cabal es aparte Porque en realidad Afecta directamente Bueno Puede afectar a Bachelet En torno a su campaña Pero en realidad Es porque El hijo de ella Se enriqueció Junto con su nuera Por hacer un negocio Que para algunos Puede ser considerado Fraudulento En fin Bueno Esto básicamente Se sabe Si están todos esos casos Y el fiscal Nacional Y el presidente De la corte suprema Y todos sus miembros Son los que deben decidir Si yo soy inocente O culpable Obviamente van a poner A personas Que no Los van a tratar De culpables A la primera instancia El 2015 Hubo mucho De esto Porque Claro Empezaban a descubrirse Cosas Obviamente A lo mejor Hay fiscales Como El fiscal Gajardo Que a lo mejor Quiere que se sepa La verdad O no Y hace todo lo que Este dentro De sus posibilidades Pero Se han puesto Cortapisas Para esto ¿Cierto? Entonces La clase política Ha dicho en el fondo ¿Saben qué? Trate de neutralizar Estos casos Que no se sigan Aflorando Ya se destapó La olla Se descubrieron Cosas Pero que no pase De ahí Que los juicios Queden parados Que se pueda pedir Sobreseguimiento Y todo Para que se hagan impunes Y nadie les cobre nada Ahora El descrédito ciudadano El descrédito A la clase política El descrédito Al sistema político Está Pero a ellos No les importa Contarles Alvar su propio trasero ¿Ustedes creen Que están preocupados Porque la gente Ya no cree en ellos? No No están preocupados Para nada Les importa salir Intactos De esta situación Lo único que le importa Si a eso le sumamos Que el director Del servicio de impuestos Internos Es el único Que puede querellarse Contra casos De fraude al fisco Y por delitos Tributarios Y ese director Del servicio de impuestos Internos Es electo Por el presidente De la república Porque es uno De sus cargos De confianza Estamos diciendo Que el gobierno Puede elegir A una persona Idónea Para que su sector Político No sea No sea Procesado Ni juzgado Ni investigado Jurídicamente Por delitos Tributarios ¿O no? Si no No se entiende La presión Que el gobierno A través del ministro Interior Rodrigo Peñalillo Hizo Ante Michelle Yorrat Que era el director Del servicio de impuestos Internos Para que estos Servicios de impuestos Internos No se querellara Y estos casos Se fueran tapando A pesar de que Fueran saliendo Nuevos antecedentes Y nuevos nombres De personas Y nuevas boletas Y nuevos montos Si a eso le sumamos También que el Contralor General De la República Se pronuncia Que también Es otro cargo Que es Delicto Más o menos Como los que ya Hemos mencionado Antes Esto también Sale en la Constitución A ver Estoy buscando El artículo Tribunal Constitucional A ver Ministerio Público Poder Judicial Estoy buscando Así Posiciones Generales Regional Gobernador Ministerio Estoy gojeando La Constitución Por si acaso Fuerzas Armadas Acá está Contraloría General De la República A ver Artículo 99 De la Constitución Que hoy día Nos rige En el ejercicio De la función Del control De la realidad El Contralor General Tomará razón De los decretos Y resoluciones Que conforman La ley Debe tramitarse Por la Contraloría O representará La ilegalidad Que pueda adolecer Pero debe dar Discurso Cuando a pesar De su representación El presidente Insista Con la firma De todos Sus No Esperate Esto no es Perdón Tomar razón Acá está Perdón Artículo 98 Segundo párrafo Dice El Contralor General De la República Deberá tener A lo menos 10 años De título De abogado Ya Haber cumplido 40 años De edad Y poseer Las demás Cualidades necesarias Para ser ciudadano Con derecho A sufragio Ya Hasta ahí Vamos bien Pero acá Dice a continuación Será designado Por el presidente De la República Con acuerdo Del Senado Adoptado Por los 3 quintos De sus miembros En ejercicio Por un periodo De 8 años Y no podrá ser Designado Para el periodo Siguiente O sea Nuevamente Es un mecanismo Parecido Al que se elige El fiscal Nacional Y A los miembros De la Corte Suprema Incluyendo el presidente Bien Ahora Bueno ¿Por qué el contralor Se queja De que Michel Jorrat O sea En realidad no El actual Director de Servicio Impuesto Interno Porque esto continúa Que se siguen tapando Los casos de corrupción ¿Por qué? Se siguen quejando Y todo ¿O por qué Lo hace el fiscal Nacional? ¿Saben por qué? Porque ellos tienen Toda la libertad De hacerlo Así como Porque el director De Servicio Impuesto Interno Es el que está Haciendo la maniobra De cubrir Todas las querellas Y de que Principalmente El sector De la nueva mayoría No se vea afectado En estos años Que es importante Porque es un año Electoral En este año electoral No se pueden seguir Hablando de los fraudes De los parlamentarios De la nueva mayoría Porque ahora están En elecciones Y tienen que ser Reelectos Entonces necesitan eso Porque si la ciudadanía No les va a votar Y puede que gane O Chile Vamos O la gente Del Frente Amplio Que los puede ir Reemplazando ¿Entienden? Pero como Él está siendo El director De Servicio Impuesto Interno Está Neutralizando El trabajo De la justicia El contralor general De la república Puede reclamar Todo lo que quiera Porque lo pesa En su sombra Esa responsabilidad Lo mismo El fiscal nacional Si por ejemplo El director Del Servicio Impuesto Interno No fuera designado Por el presidente Fuera por concurso Público Y podría quedar Cualquier profesional Y podría tener Toda la autonomía Que quiera Para operar Incluso para nombrar Querellas Ese tapado Ese bloqueo Lo estaría haciendo El fiscal nacional El presidente De la corte suprema O podría estar El contralor general De la república A lo mejor Se quedarían callados A lo mejor Dirían que aquí no hay O que se está investigando Estarían dilatando El asunto Así como cuando la gente Ella me dice ya llámame Ve tú ahí vemos Una cosa así Pero yo les digo una cosa Que no les quede claro O sea Les voy a decir una cosa Que quede claro Esto existe En esta constitución Estos artículos Que acabo de leer Desde que se concibió No ha sido nunca Reformada Así contundentemente Ni con lagos Ni el año 89 Ni ninguna De todas las reformas Que han habido Todas las reformas Que han habido De la constitución Son meramente Cosmética Estética Son pequeños Reemplazos Pequeños arreglos Pequeños párrafos O artículos Nada importante Se ha cambiado La esencia De la constitución De la 80 Sigue casi intacta Podría decirlo Bien Mientras Mientras en esta constitución Porque se puede hacer Reforma constitucional O sea Si ya no hablamos De cambiar la constitución Y seguimos manteniendo Esta Pero mientras en esta Constitución Si se sigue manteniendo No se cambia El hecho De que el fiscal Nacional De que El controlador general De la república De que el presidente De la corte suprema Son electos Por intervención Del presidente De la república Y del senado No va a haber nunca Una justicia Lo más Igualitaria O Posible Y más cercana A lo que las leyes Dictan Nunca Tengalo en mente Y para eso Necesitamos reformar Esos artículos Que sean electos De forma independiente Por concurso público Cualquier cosa Pero que no tengan Intervención De los otros poderes Del estado Y con respecto Al director Del servicio Impuesto interno Debería ser Un ente autónomo Eso también puede ser Claro que en esto No está contemplada La constitución Pero debería ser así Y ahí Podemos asegurarnos De que le estamos Dando un golpe Contundente A lo que pueden ser Estos casos de corrupción A lo mejor Si no fuera por eso Muchos de los políticos Que hoy día Están siendo procesados A lo mejor Podrían ser realmente Condenados A prisión Quizá a una prisión Un poco más VIP O arresto domiciliario Por quién sabe Cuánto tiempo O a devolución Del doble De lo que se robaron Etcétera Etcétera Tengalo en mente ¿Ya? Volveremos más adelante En un nuevo segmento De esta sesión Bueno Hora de continuar Lo último Lo último que vamos a hablar Hoy día Es lo que sigue pasando Con que si hay No hay primarias Van a ver No van a ver primarias Yo creo que este tema He hablado mucho Bastante Y voy a seguir insistiendo En él Porque la idea Es que esto Se les quiere grabar La cabeza Por lo menos La gente que sigue Escuchando esto Semana tras semana Que es muy poca Tengo claro Pero no me interesa Tampoco que si sea Una o dos personas Que me escuchen Mientras alguien me escuche Me vale la pena Verán Las primarias en Chile No son como en Estados Unidos Porque aquí existe una oligarquía En Estados Unidos Hay una democracia representativa En Estados Unidos Son porque Aparecen diversos Personajes Que representan Un determinado sector De la sociedad Tienen demandas Tienen propuestas Ya Se miden en la primaria Gana uno De todos ellos Y el que gana Está dispuesto Tiene que escuchar A los demás Para conseguir su apoyo Incluir sus propuestas Dentro de la suya Y hacerlas compatibles Etcétera Y así es como Se va eligiendo Un representante En vez En una candidatura Bien En Chile no En Chile como los candidatos Ya sea presidente Ya sea congreso Etcétera Etcétera Son electos Por los partidos Los partidos No están anclados A la sociedad civil No recogen Gente de la sociedad civil Son Los mismos dirigentes Que ponen A sus parientes O son Simplemente Personas Que trabajaron Para algún dirigente Político Renombre Y de ahí Sacaron su propio Capital político De ahí empezaron Es bueno Y cuando Ese dirigente Se retira Les deja el espacio En fin Entonces bueno Tenemos candidatos Que son designados Por los partidos Que no pertenecen A nada A este mundo Y después A la gente Solamente se le dice ¿Lo quieres? ¿Sí o no? Como que se refrenda Bien Eso es lo que pasa Con respecto a acá Aparte Que las primarias Se empezaron a usar aquí Porque Así Se evita la crisis Que se quiere evitar O se quiere intentar evitar La crisis que hay hoy día ¿Cuál es? Que los partidos Los conglomerados Grandes Tradicionales Quieren Ya no son Tienen distintos partidos Y cada partido Tiene distintas facciones Y cada facción Quiere dejar de estar Sometida A quien tiene El control del partido Quien tiene El control del conglomerado Entonces amenazan Con que han atirado Su propio candidato A primera vuelta Entonces Lo que nosotros Queremos decir acá Es que Claro Se hizo para Acabar con la competencia En el fondo Y obviamente Si se participa En primarias Las facciones Que pierden Se van a tener Que quedar Doblegadas Ante los ganadores Y van a tener Que agachar el moño Y van a tener Que sus aspiraciones Políticas Postergarlas Hasta que se dé Una nueva oportunidad En 2013 La nueva mayoría Hizo primarias Porque se tenía Más que claro Que Bachelet Tenía todos los apoyos Para ser candidata Y los demás candidatos Se presentaron Bueno Sabiendo que iban a perder Y en realidad Por eso hubo primarias Ahora el panorama Es diferente Ahora supuestamente Guille es el candidato Que más quiere Figurar en la Nueva mayoría Pero la democracia Cristiana Quiere imponerse Diciendo Saben que Nosotros no queremos Doblegarnos Ante Quille Nosotros queremos Completar nuestras Ambiciones políticas Queremos volver a ser El partido más relevante De la nueva mayoría Bueno Resulta que hasta ahora Hay luchas Por ejemplo La democracia cristiana Si o si quiere ir A primera vuelta Se da a primera vuelta Y tiene unos resultados Relativamente decentes Y hablo de por lo menos Un 5% Y en fin Un 5% En los votos Pueden negociar Lo que quieran En el gobierno Si tienen menos de eso Yo creo que Simplemente Firmaron su Carta de función Como partido Con respecto Claro Hay otros que Simplemente quieren Que hayan primarias Porque De haber primarias Como lo que está Haciendo el PPD Que quiere apoyar A Carolina Goch Para que hayan primarias Y así Las primarias Claro Porque así La democracia cristiana Puede someterse a eso Puede perder Y así Después van a tener Que doblegar Ante de Guillet Por eso Para la democracia cristiana No es tan fácil Aceptar las primarias Porque saben Que eso es lo que Va a terminar pasando ¿Ah? Saben que van a perder Si no dirían Ya bueno Vamos Vamos Veamos que pasa Si estuviera más equilibrado El asunto Si dijéramos Ah no se sabe Si los dos se miden No se sabe Quién va a ganar Bien Eso es lo que pasa Ahora Con respecto a la lista Parlamentaria No se que tanto Hablar de eso Pero Resulta que Es que no hay mucha ciencia Mira Si llevan dos listas Parlamentarias distintas Una de la nueva mayoría Y la otra De la democracia cristiana Aparte Está más que claro Que la democracia cristiana Pierde Pierde Muchos candidatos Y la nueva mayoría también Se hacen daño los dos Y ese espacio Puede ser copado Por alguien del Frente Amplio Y el Frente Amplio Puede entrar en el Congreso Ya Por eso tampoco Por eso quieren Por ejemplo Tener dos candidatos Presidenciales Pero una lista parlamentaria Para En este momento No les conviene Dividir fuerzas Tienen que aunarse En el Congreso Porque ante el Frente Amplio Corren la amenaza De que Pueden Dejarle espacio Para que ellos entren Y así Y así ponerse Y así ponerse Como una nueva Tercera fuerza Después de mucho tiempo Y ahora recuerden Que el binominal Cambió Porque ahora En algunas partes Es trinominal Politetranominal O pentanominal En fin Después yo creo que Les voy a explicar La diferencia entre una y otra Pero no es nada más Que se eligen a dos Se eligen a tres Se eligen a cuatro Se eligen a cinco Eso es todo Y en Chile vamos Pasar algo parecido Pero la diferencia está En que Piñera Piñera quiere ir A la primera vuelta Si o si Y cree que todos Lo apoyen Ahí el que crea La discordia Es Osandón Osandón quiere primarias ¿Saben por qué Quiere primarias? No porque En una primaria O sea porque Puede tener la posibilidad De ganarle a Piñera En las primarias Si dan en primera vuelta Obviamente Osandón No va a ganar La derecha Va a apoyar Primordialmente a Piñera Y él va a tener que Bueno Puede negociar lo que quiera Después de eso Con Piñera Pero Va a quedar en una posición Donde él No va a poder Ver completas Sus ambiciones personales Políticas Sus ambiciones políticas Personales De su sector ¿Ya? Donde él puede decidir Cómo cortar el queque De la manera que quiere ¿Bien? Pero si hay primarias Osandón por ejemplo Puede Tiene una carta Bajo la manga ¿Cuál es? Puente alto En las primarias Es obvio Que la gente No va a votar Obvio O va a votar Muy poca gente Yo no veo Más de 500.000 personas Votando en una primaria De este año En el caso de Chile Vamos es mucho menos Que la nueva mayoría La nueva mayoría Por lo menos Es más gente Que vota Porque tienen No sé Un espíritu Más Cívico Si quieren No sé Pero Si Osandón Logra Que en esa primaria Que vote Poca gente Vote Más o menos Los mismos O quizás Un número superior De gente Que la que votó Por Germán Codina En las municipales Del 2016 Puede incluso Ganarle a Piñera Incluso porque También puede haber Gente Que puede ser Simpaticante De la nueva mayoría O gente Que sea de derecha Que esté disconforme Con él Que voten por Osandón Para derribarlo a él Y Piñera Podría estar nervioso Porque ahí No le tiene tan claro Si la va a ganar Con tanta fuerza Incluso podría llegar A perderla Ese sería Un escenario interesante Pero es por eso Que quiere primaria Porque Osandón Ve una posibilidad De que es la forma De derribar a Piñera Es simple Eso es todo Lo que quiere decir Pero las primarias Sirven Para que un sector Político Doblegue A otro sector Político Del mismo conglomerado Nada más Ni nada menos Que esto Entonces lo que estamos Viendo con esto Las primarias Es una verdadera lucha Por quien Tiene la opción De optar al poder Parte de ese poder Importante Que es El gobierno Nada más Ni nada menos Vamos a ver Con respecto al frente Amplio Y subprimarias No me pronuncio Básicamente Porque están juntando Firmas Para hacerla legal Y si no la hacen legal Bueno Dicen que la van a hacer Por internet Pero en realidad Yo diría Que si no pueden hacer Quieren hacer primarias Para claro Para una fuerza Y era un candidato Si no hacen una primaria Podrían hacerlo Como lo hacían Antiguamente Los partidos Que era una convención Que ahí eligen los dirigentes Y de ahí Yo creo que la gente Igual va a apoyar A quien apoye Y no sé En fin O pueden ampliar La votación De todos los que están Todos los que son militantes No sé Hay como que Se nota que esto Es un conglomerado En ciernes Porque tanto ya Los partidos Están tratando de Incribirse Juntando firmas Y todo De hecho En algún momento Se creía que Beatriz Sánchez Iba a tener que juntar Las firmas Que juntan los candidatos Independientes Para hacer su candidatura Porque creo que Partidos como Revolución Democrática No podían ser legalizados Del todo En los 15 Comú Regiones En fin Bueno Y vamos a ver Que pasa Bueno Eso sería todo por ahora Espero que les vaya bien Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!